Y fue final y fue empate. San Lorenzo igualó 1 a 1 contra Newells en el estadio Nueva Sometro. A nuestras espaldas, la popular local, la cabecera que da la ciudad deportiva. A ver, partido de San Lorenzo. Yo lo divido por partes. El primer tiempo fue malo, muy malo. Los primeros 10 minutos fueron dignos del ciclo Montero. Me animo a decirlo así, directamente, sin ningún tipo de anestesia. El peor del ciclo romano, el peor. Y el peor, primer tiempo hace bastante tiempo. Horripilante fue. Me deja tranquilo que lo dijo el propio entrenador. Dijo, creo que fue el peor partido desde que asumimos. Ahora bien, en el final del primer tiempo, San Lorenzo lo empezó a empujar a Newells. Contra este arco que tenemos aquí. Lo empezó a empujar, empezó a tirar centro, empezó a tener corners, empezó a tener situaciones. No desde la claridad, pero sí desde el empuje y la voluntad ya era un poco más. Con ganas. Con ganas y poco juego. Y así se jugó el segundo tiempo. Como terminó el primero, Romagnol en el segundo intentó meter variantes. Lo que tenía, porque San Lorenzo otra vez no tiró los refuerzos. Tercer partido sin los refuerzos ya. Y lo que me llama la atención es, arranca el partido con Tarragona que mañana se va. Sí. Sí, lo mismo pensábamos en La Plata igual. Pero que ya retiró sus pertenencias del Vestorio. Igual que Tapia. Igual que Tapia. Y con Erazo que también se va a ir. O sea, terminaste jugando con los dos nueves que en tres días van a estar en otro club. Que seguramente estén en otro club. Y con otros delanteros, el próximo partido es todo muy a los golpes. A los golpes. Y lo terminaste ganando de esa manera. Empatando, sí. Perdón, empatando de esa manera. Haciendo el gol de esa manera. Terminó jugando Braida por derecha. Perdón, perdón. Un gol de blanco desde el piso. Desde el piso fue el gol de blanco. Entonces, a ver, lo terminaste ganando o empatando por empuje. Y como está la actualidad del club. Todo por empuje. Todo por empuje. A los tumbos. Sí, San Lorenzo está en un momento de... De locura total. Dijolo a Miri una vez. Sí, pero es real. Porque terminaste jugando con tres nueves. Con blanco de enganche. Que blanco no estaba teniendo minutos. Entró bien, ¿eh? Se lo vio rápido. Me gustó. Sí, entró bien. Después por afuera jugó Braida. Que para mí, si tuvieras un lateral izquierdo. Claro, tiene que ser el extremo titular de San Lorenzo. Pero no tenés lateral. Después, tantas cosas te faltan en este contexto. Es más, para, te digo. La mejor noticia de todo este contexto. Son los buenos partidos. Excelentes partidos que está teniendo Arias. Ante la salida de Giai y la ausencia de Luján por la convocatoria. Remedio que hoy... Sí, está bien, pero no tenés otra cosa. Y es un chico que recién sale de la reserva. Entonces, me parece que es la mejor noticia. Y el que debe estar más preocupado con toda esta situación. Y Nicolás Tripiccio. Y sí, y es normal. Sí, bueno. A mí, bueno, te estaba diciendo. Para mí, la hacienda de Capitán. Sí. Le está quedando grande a Altamirano. Y para mí, el que la tiene que tomar. Creo yo hoy el alma del equipo es Eric Remedy. Puede ser. Hincha confeso de San Lorenzo. Sí, lo único que me hace ruido es la duración que le queda de contrato. Y le queda poco. Sí, le queda poco, pero bueno. No podés cambiar a seis meses de Capitán porque se te va. La obligación de esta dirigencia va a ser comprar el pase de Eric Remedy. Porque ahí en San Lorenzo encontró un cinco para rato. Un jugador que durante un semestre con Insúa no jugó. Y se quedó en el club, la luchó. Llegó Romagnoli y hoy es titular indiscutido. Remedy tiene que ser el Capitán de San Lorenzo. No podés tener al Capitán en el arco a 200 metros del árbitro. Una frase que han dicho. Coincido, coincido, coincido. Pero creo yo que Remedy hoy tiene que ser el Capitán. Y Altamirano hoy estuvo muy flojo. Después, el resto, Leizamón creo que va a ser pieza fundamental en este semestre. Barrios, no. Realmente el rendimiento de Barrios es muy flojo. Creo que apenas habilitan a Real y es cambio opuesto. Sí, hoy fue el primer cambio por Erazo. O sea, imaginate, ahí ya tenés la respuesta. Después el doble cinco me gustó. Irala con muchas ganas como siempre. Remedy lo que venimos diciendo. Remedy lo mismo. Los dos centrales bien. No tuvieron mucho. Tarragona se pareció más al del partido con Huracán que al del partido con Gimnasia. Y faltan refuerzos. Y faltan los refuerzos, si se nota. Y yo creo que Bombergar, aunque esté flojo de lo físico, apenas tenga la vitilización, entra con una pierna menos. Y Rally lo mismo. Rally va a ser titular indiscutido. Yo creo que el Tripicchio, al margen del rendimiento de Arias, va a terminar jugando. Porque lo fueron a Ocar y porque Pipi pidió un 4. Después, bueno, habrá que ver si van a buscar un volante más. Pero este partido, como dijo Pipi, fue muy malo. Pero con los refuerzos hubiese sido otra cosa. Vimo con Huracán. Coincido plenamente. De hecho, el análisis, yo a lo que vos dijiste sumo que San Lorenzo necesita habilitar urgente a los refuerzos. Pero yo creo que necesita traer algo más. Lo decías vos. Y nosotros nos vamos a descansar semana larga. Y el sábado que viene nos vamos a encontrar en la gancha independiente. Que va a ser un polvorín. Partido complicadísimo. Desde la previa, partido realmente muy complicado. No por el rival que viene, realmente me animo a decir, peor que San Lorenzo. Lucha e inhibiciones. Sí, el hambre y la gana de comer. Pero realmente el clima va a estar muy tenso en el Libertadores de América. Independiente tiene una que en San Lorenzo por ahora no pasó. Y me toco para no quemarla. ¿Cuál? Que si no levanta la inhibición antes del 30 de julio, se le van dos jugadores. Porque dijeron, bueno, tenés hasta tal plazo. Ya está, monstruo paz. Ya está. Así que veremos, veremos cómo se dan las situaciones. Mientras el community manager de San Lorenzo primero, Luke Abreu, nos muestra imágenes profanas en su teléfono. Abrazo grande, buena semana para todos.